Miles de fans del universo Star Wars lanzaron una petición para que Meryl Streep interprete a Leia Organa en el episodio 9, la próxima entrega de la saga, tras la muerte de la icónica Carrie Fisher. La petición ya cuenta con más de 8000 firmas, y pide, después de la muerte de Carrie Fisher ha habido mucha incertidumbre acerca de cómo van a lidiar con Leia en el episodio 9. Ya que Lucasfilm declaró que no tienen intención de recrear a Carrie digitalmente con Ki, la solución más plausible es sustituir a la actriz de Leia o sacarla de la película. Y continúa, como fans de Star Wars y Carrie Fisher, queremos que Leia brille en el episodio 9 y desde luego no queremos que la eliminen abruptamente sin una trama razonable. Por lo tanto, reemplazar a Leia es la mejor opción para nosotros y creemos que Meryl Streep es la candidata perfecta para interpretar a Leia. De conseguir las 9000 firmas, la petición, dirigida a Kathleen Kennedy, CEO de Lucasfilm, y J.J. Abrams, será presentada ante los ejecutivos de Disney. La muerte de Carrie Fisher destrozó a todos, y su legado es innegable e inolvidable. Pero su partida puso en problemas al estudio de George Lucas de cara al episodio 9, que iba a girar en torno a Leia Organa. Durante su momento sobre el escenario de los Golden Globes 2017, donde brindó un encendido y potente discurso, Meryl también recordó a su entrañable amiga con una frase para cerrar así su memorable noche. Como dijo mi amiga, la querida fallecida princesa Leia, toma tu corazón roto y transfórmalo en arte. punto 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 apóstrofe. Streep, que también actuó en la adaptación de la novela semi-autobiográfica de Fisher, Postcards from the Edge, estuvo presente en el funeral de la Eterna Leia, donde interpretó la canción favorita de Fisher, Happy Days Are Here Again.